Amigos, 29 de septiembre de 2015. Ahora mismo, y me parece que desde ayer, los celadores, esta categoría que existe en los hospitales, en numerosos hospitales, los celadores de del Álvaro Conqueiro, este hospital recién inaugurado en el área de Vigo, en Vigo concretamente, en Valladares, pues se encuentran encerrados. Se encuentran encerrados porque las políticas del PP, porque el PP es el que lleva gobernando aquí muchos años o casi todos los años de autonomía en Galicia, sigue haciendo negocio, sigue haciendo negocio con la sanidad pública y ahora está inventando a través de una concesionaria una nueva categoría que está ejerciendo las actividades que antes ejercían los celadores de la sanidad gallega. Pues como seguramente no va a salir en muchos medios, yo os lo quiero decir, que en Galicia se está luchando por la sanidad pública, que se seguirá luchando y que por mucho que siga insistiendo Feijó y la consellera de Sanidad, el hospital de Vigo no es un hospital público. Un hospital público no paga un alquiler por 20 años por el cual va a salir no sé si 20 o 10 veces más caro de lo que saldría con un financiamiento realmente público. Se ha hecho un centro comercial de un hospital. Y este ya es otro paso más que lleva hacia privatizar trocito a trocito de la sanidad. La sanidad que era pública, una sanidad que en tiempos de una economía menos bollante se podía mantener. Ahora la excusa es de que no da para mantener. Y esto solo es para hacer más rico al rico y para empobrecer más al trabajador. Es así, le podemos llamar como queramos. Privatizar un servicio es empeorarlo, está demostrado, no solo aquí en España sino en muchos hospitales. En Inglaterra se había privatizado en Gran Bretaña y se está volviendo a hacer público los servicios porque lo único que buscan las gestionarias privadas es el beneficio y esto y las ganancias. Y esto viene derivado y se hace a base de peores condiciones laborales, peores materiales y menos personal. Eso nos va a llevar poquito a poco, si no lo paramos yo creo que lo vamos a conseguir y lo vamos a conseguir próximamente cuando tengamos que ir a votar y tengamos memoria que ayer había un escrito donde se decía que hay que acordarse de lo que están haciendo con nosotros y no olvidarse a la hora de votar. De las políticas, unas políticas de estos políticos que están viendo más por la banca y por el capital que son los que los nutren cuando tienen que hacer campaña y son los que financian las campañas y después llevan los réditos a base de concesiones. Veis que cada día está saliendo un nuevo caso de corrupción. Esta corrupción que viene dada desde que se empiezan a privatizar los servicios tanto en ayuntamientos, diputaciones y en varios órganos del Estado. Porque cada vez que hay un nuevo pliego de condiciones, una nueva concesión, ahí se empiezan a mover sobres, billetes y demás cosas. Y después tenemos tristemente que los jueces que tienen que juzgar muchas veces son afiliados a los partidos a los que tienen que juzgar. Y así está España y así está Galicia y así están los medios de comunicación. Bueno, ahora parece ser que la televisión de Galicia hoy lo veía a la mañana reconoce hace días que la cobertura que había dado a la mayor manifestación que se celebró en Vigo a favor de la sanidad pública pues había equivocado no dando la cobertura adecuada. Yo hice un vídeo sobre este tema hace poco y por lo menos en mi parte yo creo que habría más quejas las quejas fueran generalizadas esperemos que a la televisión de Galicia los medios gallegos empiecen a descubrir las verdades y no a taparlas y a difundir las demandas de la ciudadanía no solo las demandas de los partidos que no no representan a las grandes mayorías. Bueno, lo dicho también recordar que el otro día subía un vídeo reivindicativo y me decía decía una persona en comentario en Facebook que de los gallegos no se fiaba mira, de los gallegos no me fío ni yo de algunos sobre todo de los que nos están gobernando nos gobernaron pero hay gallegos luchadores es verdad que somos los menos pero somos pocos pero muy combativos y el ejemplo lo tenéis ahí con los celadores ánimo celadores del área sanitaria de Vigo del Álvaro Conqueiro seguir luchando porque esto lo tenemos que parar y lo vamos a parar de una vez y muy próximamente lo vamos a parar en las urnas y lo vamos a revertir la sanidad tiene que ser pública no se puede hacer negocio con la sanidad ni con los servicios sociales ni con la educación y recordar que cada vez que se precariza a un trabajador y cada vez que cobra menos éste va a cotizar menos a la seguridad social y esto va a revertir en que los servicios públicos sean de peor calidad que las pensiones corran el peligro de que un día no tengamos pensiones la gente no piensa que los salarios bajos llevan a esto los salarios bajos llevan a mayor beneficio para los que ya tienen súper beneficio para los que vivirán vidas y vidas y no gastarán impobreza al resto de la población y los servicios que antes eran gratuitos que muchas veces ya aquí en Galicia en muchas partes de España ya existe el copago porque la sanidad no es gratuita la sanidad la pagamos con nuestros impuestos decía no es que todo gratis no es todo gratis a mí me están descontando de la nómina 600 euros 600 euros no sé a dónde van a parar bueno ánimo ya para recortar y de una vez por todas queremos un hospital público 100% no queremos pagar en un aparcamiento en suelo público y queremos que se revierta lo privado a lo público en la sanidad en la sanidad pública que es lo que debe ser hasta pronto amigos ánimo celadores del Álvaro Conqueiro un fuerte abrazo a lo tornado a lo pronto es importantísima que es lo que en tu uuço la sensación